... Muy buenas, bienvenidos a los estudios de Moguerradio... ...una semana más en la que nos damos cita... ...aquí con la actualidad de nuestra ciudad... ...en unos días en los que estamos celebrando la Navidad... ...felicidades a todos por cierto... ...pero hoy nos centra un tema... ...que se va a vivir mucho en estos últimos días del año... ...precisamente es el deporte... ...con nosotros está el concejal de deportes... ...del Ayuntamiento de Moguer... ...José Antonio Rodríguez Andújar, bienvenido... ...y bueno pues vamos a hablar con él... ...de esa gala del deporte... ...que es lo más cercano que tenemos... ...hablaremos también de la carrera de fin de año... ...y hablaremos del primer torneo de fútbol base... ...que se va a llevar a cabo en nuestra localidad... ...José Antonio, feliz Navidad. Igualmente. Bueno pues si te parece bien... ...comencemos hablando con esa gala del deporte... ...que es lo que más cercano tenemos en estos días. Pues sí, pues vamos a tener un fin de año... ...un poco maratoniano... ...un fin de año donde lo primero que vamos a realizar... ...el día 27 es la gala del deporte... ...a continuación el día 29 vamos a tener... ...la carrera popular fin de año... ...y por último ya el día 30... ...se va a realizar el primer torneo... ...fútbol base de Moguer. Por comenzar con el tema de la gala del deporte... ...se va a celebrar el día 27 de diciembre... ...en el Teatro Felipe Godine... ...y tiene como finalidad el reconocimiento... ...a esos deportistas que han llegado a lograr... ...esos logros donde durante este año... ...en el cual también con empresas que han colaborado... ...y personas que han estado luchando por el tema del deporte. En esta gala del deporte se van a mezclar dos cosas... ...lo que es el deporte en sí de la entrega de premios... ...y lo que es el espectáculo, espectáculos musicales... ...y es que que vamos a tener que después un poco más adelante... ...pues voy a comentar y detallamos con más finalidad. Pues estos premios de la gala del deporte... ...se van a dividir en cuatro bloques, ¿no?... ...el primero se va a hacer en promesas del deporte... ...a club, otro bloque, a los mejores deportistas... ...y reconocimientos especiales que se van a hacer en otro bloque. Tengo que decir que el proceso de selección... ...de estos candidatos que han sido elegidos... ...pues se les ha hecho un llamamiento a los club... ...que han sido los que han colaborado tanto con las asociaciones... ...y han colaborado con nosotros... ...y después la Junta Rectora del Patronato Municipal de Deporte... ...pues ha sido la que finalmente, minuciosamente... ...y han sido los que han decidido ya... ...a las personas que se van a hacer esos galardonados. Por comenzar, tenemos al mejor deportista masculino... ...que se le va a dar recaído, hermano Jesús Conde Rasco... ...de furbos alas y ciegos totales. Este moguereño, pues ha conseguido ser campeón de España... ...y de Europa en París... ...ha sido tercero en el Mundial de Argentina... ...en la modalidad de fulbos alas... ...y en la categoría B1 de ciegos totales. A la mejor deportista femenino... ...ha recaído en Irene Pascual Camacho... ...una chica de Mazagón... ...en Piragüismo ha sido sus campeona de España... ...de Jóvenes Promesas... ...tercera en la Copa de España en Mil Metros... ...y campeona de Andalucía en la modalidad de Q1 en 500... ...Q2 en 500, Q1 en 200... ...y bronce en Q2 en 200... ...y también ha sido seleccionada para la Federación Española... ...de Piragüismo. El mejor técnico deportivo... ...pues ha recaído en Manuel Jesús Ropero Gil... ...forma parte de la Escuela de Fútbol... ...del Patronato Municipal de Deportes... ...actualmente es el entrenador del Club Deportivo Moguer... ...que milita en la Regional Preferente... ...y la pasada temporada pues consiguió el ascenso al equipo de juvenil... ...a Regional Preferente. Premio a la trayectoria en el deporte... ...pues ha caído a don Manuel Morales Cruz por su contribución... ...en el deporte de Moguer como dirigente... ...y del Club Balon... ...del Club Balonmano Pedro Alonso Niño en particular... ...siendo destacable toda su aportación y toda... ...y como siendo delegado también y directivo del Club durante varias décadas... ...pues ha sido una labor sacrificada y desinteresadamente... ...y ha luchado siempre para y por el deporte en nuestra ciudad. Premio al club más destacado... ...aquí hemos querido meter en esta gala... ...a los dos clubes... ...al Club Deportivo Pedro Alonso Niño por su 40 aniversario... ...y al Club Deportivo Muguer por su 90 aniversario... ...ya que ellos... ...con toda la trayectoria de todos estos años... ...pues el nombre de nuestra ciudad... ...lo han llevado por toda la geografía española... ...y también internacionalmente fuera, ¿no?... ...premio a la proyección deportiva... ...ha caído a Antonio Díaz Rodríguez... ...de Ípica... ...por su amplio palmarés y los títulos que ha conseguido este chico... ...a pesar de la edad que... ...que corta edad que tiene... ...tanto a nivel nacional como autonómico... ...en todas las categorías... ...en todas las categorías de Alevín... ...dentro de la modalidad de Doma Vaquera... ...y él representa lo que es la asociación Ípica... ...Coto de Montemayor de... ...de Mogué... ...también... ...el premio a la trayectoria de deporte... ...adaptado a Serafín... ...Serafín Liñolo Durán... ...de deporte en adaptado... ...pues... ...el ha sido tercer clasificado en el campeonato de Andalucía... ...de 50 metros braza de natación... ...primer clasificado de España... ...en atletismo en 60 metros listos... ...y sexto clasificado en lanzamiento de pesas... ...en la modalidad de deporte en adaptado en coda... ...después también tenemos el premio... ...a las empresas colaboradoras... ...que ha sido a Transporte Genaro Rodríguez e Hijos... ...por su sensibilidad y la formación de... ...y la educación en los jóvenes de nuestra ciudad... ...a través de las prácticas deportivas en general... ...y habiendo sido uno de los apoyos importantes... ...al club balonmano Pedro Alonso Niño... ...cuando en su fase de ascenso... ...pues hubo que aportar esa colaboración... ...y ahí estaba la empresa que lo realizó... ...después también tenemos para finalizar... ...dos menciones especiales... ...que es a título póstumo... ...que se le hace a don Francisco Azcárate Ramos... ...el reconocimiento a su amplia trayectoria... ...en el deporte de Moguel... ...tanto como jugador de balonmano... ...en todas sus categorías... ...y posteriormente como colaborador... ...en las diferentes juntas directivas... ...que ha pertenecido... ...y después pues... ...ya para finalizar también... ...a María Ángeles Hernández Cruzado... ...más conocida como Angeli... ...por su también contribución... ...en el deporte de... ...concretamente con el balonmano... ...en todas las categorías también... ...y habiendo sido una de las pioneras... ...del balonmano de aquí de Moguel... ...y por eso el reconocimiento... ...a estos valores y a estas personas... ...que lo vamos a... ...hacer en esta tarde... ...después la gala pues... ...será presentada... ...por Raúl Villalba Rey... ...de la cadena C... ...y claro... ...es una gala como decía también antes... ...la gala se va a mezclar... ...lo que era la entrega de trofeos... ...y después las actuaciones musicales... ...que se van a... ...que va a haber también amenizando la gala... ...va a haber una coreografía de Lorena... ...las chicas que de baile flamenco... ...y las chicas también del Club Rítmico de Huelva... ...va a haber unos esqueras a cargo... ...del taller municipal de teatro... ...de la asociación... ...de la asociación de mujeres de Zenobia... ...y dos actuaciones musicales... ...que va a cargo también de Paula Pioza... ...Nicolás Capello... ...y el grupo de María... ...es una gala también que... ...de solidaridad ¿no?... ...una gala que... ...todo lo que se recaude... ...ese día en la gala... ...pues... ...también va a ir... ...se va a aportar a... ...a lo que es Cáritas ¿no?... ...todo lo que es la... ...lo que se vaya... ...a pagar por las entradas... ...eh... ...tenemos que agradecer... ...a... ...a todas... ...a las personas... ...a las personas aquí... ...como puede ser Viliomar... ...a Televisión Moguel... ...que van a estar también... ...acompañando... ...acompañándonos... ...y a... ...una veintena de... ...de empresas... ...que han querido también... ...colaborar con... ...con nosotros... ...en este... ...en esta gala del deporte... ...eh... ...hay una cosa... ...que me gustaría a mí saber... ...cómo se suele hacer... ...la selección de... ...de las personas... ...que se van a hacer... ...el reconocimiento... ...en la gala del deporte... ...pues como he dicho... ...anteriormente... ...Sofía... ...pues... ...se lo damos a... ...a los club... ...a los club le pedimos... ...que ellos nos den... ...esas personas que hayan... ...eh... ...quedado... ...con buenas puntuaciones... ...y... ...y hayan hecho una labor deportiva... ...durante todo el año... ...y... ...y son las... ...tanto a nivel de club... ...como a nivel de asociación... ...mujo... ...bueno pues... ...eh... ...si te parece bien... ...eh... ...eh... ...ahora en fin de año... ...eh... ...hay un acontecimiento deportivo... ...eh... ...que digamos... ...es de los que más participa... ...eh... ...eh... ...los moguereños... ...se trata... ...de la carrera popular... ...de fin de año... ...una carrera... ...que este año cumple... ...su 29 edición... ...29 años ya... ...Jos Antonio... ...llevando a cabo... ...esa carrera popular... ...eh... ...que... ...que se va a llevar a cabo... ...el próximo sábado... ...29 de diciembre... ...efectivamente... ...es una carrera que... ...prácticamente... ...cuando comenzó... ...siendo una carrera que participó... ...con 57 participantes... ...eh... ...tuvo la gran osadía... ...y... ...de querer... ...meterlo además también... ...en el circuito... ...en el circuito nacional... ...¿no?... ...donde estuvieron prestigiosos... ...corredores... ...eh... ...a nivel nacional... ...estuvieron... ...estuvieron... ...estuvieron aquí por nuestra ciudad... ...corriendo... ...ese... ...esa carrera de fin de año... ...normalmente se viene haciendo... ...sobre el 31... ...fecha muy... ...muy cercana... ...mañana... ...este... ...en esta semana pues se va a realizar... ...el día 29... ...eh... ...es la 29 edición... ...la 29 edición... ...como tú bien... ...bien has dicho... ...y... ...y... ...y nada... ...donde... ...van a participar aproximadamente... ...sobre 400... ...cuatrocientos participantes... ...tanto de nivel nacional... ...como de nivel internacional... ...que vienen a... ...a participar... ...por nuestras calles... ...mhm... ...¿todavía se pueden inscribir... ...aquellas personas que quieran participar?... ...sí... ...se pueden inscribir... ...hasta el día 20... ...28... ...eh... ...hasta las 14 horas... ...eh... ...en el Patronato Municipal de... ...de Deporte... ...eh... ...eh... ...tengo que decir también... ...que... ...aquí hay todas las categorías... ...desde categorías especiales... ...benjamines, alevines, cadetes... ...veteranos y veteranas... ...eh... ...eh... ...donde... ...eh... ...hay diferentes... ...diferentes tipos de... ...de carreras... ...50 metros... ...100 metros... ...400 metros... ...y... ...y ya eso pues... ...hasta la... ...la que aglutina más... ...que es la de 10 kilómetros... ...que es la que empiezan ya a correr... ...desde... ...eh... ...cadetes para... ...para arriba. ...aproximadamente... ...cuántas personas suelen participar... ...en esta carrera... ...aquí vamos a tener este año... ...aproximadamente... ...sobre 400... ...400 participantes... ...tenemos más... ...más o menos... ...eh... ...el recorrido supongo que será... ...en lo que es la... ...la ciudad... ...o... ...se expandirá un poco... ...en lo que es campo... ...todo lo que es en el... ...en el casco urbano... ...también tengo que decir... ...que vamos a contar con... ...más de 50 voluntarios... ...eh... ...más el equipo técnico... ...del... ...del Patronato Municipal de Deportes... ...contar también... ...con Protección Civil... ...y la Policía Local... ...va a haber un equipo médico... ...y de ATS... ...donde para atender... ...y esperemos que no... ...tenga que ocurrir nada... ...pero toda la seguridad... ...y el desarrollo... ...que se va... ...para esta prueba. Bueno pues... ...sábado 29 de diciembre... ...eh... ...a partir de las 4 de la tarde... ...carrera... ...eh... ...popular de fin de año... ...este año cumple... ...su 29 edición... ...eh... ...José Antonio... ...eh... ...supongo que habrá empresas... ...que colaboren también... ...con esta carrera de fin de año. Efectivamente... ...aquí sí tengo que agradecer... ...a todas las empresas... ...que han colaborado con... ...con nosotros... ...incluso... ...a la Diputación Provincial de Huelva... ...que también... ...eh... ...nos aporta... ...una gran parte... ...para que esta carrera... ...tanto es... ...para la entrega de... ...de premios... ...el podio que traen... ...las vallas que traen... ...eh... ...la... ...la... ...la salida y la... ...y la llegada de... ...de meta... ...también nos lo colocan ellos... ...eh... ...los jueces... ...los árbitros de... ...de... ...también... ...también nos lo pone... ...el cronómetro... ...eh... ...en fin... ...diputación... ...ha sido una gran aportación... ...aquí... ...y lo cual... ...donde estamos muy satisfechos... ...con todo lo que están... ...haciendo con nosotros... ...bueno pues... ...eh... ...como novedad de este año... ...tenemos el primer... ...eh... ...torneo fútbol base... ...eh... 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 ...que... ...bueno pues... ...eh... ...viene a petición... ...de... ...un club deportivo... ...eh... ...un club nuevo... ...recién... ...eh... 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 ...que trabaja... ...para... ...que los niños... ...eh... ...tengan... ...un lugar... ...eh... ...tengan una afición... ...al deporte... ...sobre todo... ...al fútbol... ...José Antonio... ...¿por qué... ...eh... ...se lleva a cabo... ...este torneo... ...este torneo... ...eh... 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 ...también... ...porque hay padres... ...padres que... ...tienen a niños... ...que están participando... ...en... ...el Club Deportivo... ...Huelva... ...2011... ...tú bien lo has dicho... ...es un... ...es un... ...equipo... ...que... ...que...que...que... ...prácticamente... ...es de nueva... ...de nueva creación... ...eh... ...donde ellos... ...están luchando... ...son solidarios... ...para que... ...esos niños... ...que... ...que no puedan... ...que no estén en las calles... ...esos niños... ...que puedan estar... ...haciendo otras cosas... ...pues... ...estén haciendo una práctica... ...deportiva... ...y esté cogiendo otros valores... ...eh... ...ya que... ...ese deporte... ...es lo que... ...inculca... ...ah... ...inculca... ...inculca más, ¿no?... ...eh... ...ellos son solidarios... ...son solidarios... ...eh... ...no tienen... ...tienen que tener... ...esas aportaciones externas... ...de... ...de empresas... ...o colaboraciones... ...eh... ...que son los que... ...los... ...los apoyan... ...y por supuesto... ...no quieren a dejar... ...ningún niño... ...ningún niño... ...lo quieren dejar... ...sin... ...sin hacer deporte... ...eh... ...ellos me lo comentaron... ...me lo comentaron... ...que si... ...estábamos dispuestos... ...a poder hacer... ...este torneo... ...y... ...nosotros indudablemente... ...pues claro... ...con los brazos abiertos... ...pues... ...eh... ...sevilla... ...y... ...y... ...cádiz... ...donde... ...va a haber... ...una participación... ...de 16 equipos... ...prácticamente... ...en los cuales... ...nosotros vamos a tener... ...de aquí de mujer... ...pues van a contar... ...también... ...con... ...con... ...con tres equipos... ...el equipo de Benjamín... ...de 8 años... ...el equipo de Benjamín... ...de 9 años... ...y un... ...y un equipo... ...a Levín... ...será un día... ...precioso... ...porque va a estar... ...durante... ...prácticamente... ...se dará... ...comienzo a las... ...10, 9 y media... ...10 de... ...de la mañana... ...está todo previsto... ...y nada... ...y terminará sobre las... ...6 y media... ...más o menos de... ...de la tarde... ...donde ahí pues se le harán... ...entrega de... ...de trofeos... ...y... ...y detalles que... ...se tengan con... ...con... ...con los niños, ¿no?... Eh... ...Jos Antonio... ...que vienen cargados... ...como los Reyes Magos... ...este Club Deportivo 2011... ...pues sí... ...han tenido... ...el detalle... ...ya como os he dicho... ...eh... ...la solidaridad para... ...para ellos... ...es importantísimo... ...eh... ...han tenido el detalle... ...de traer... ...un montón de regalos... ...para estos niños... ...de... ...de aquí de Moguer... ...que se le ha hecho entrega... ...la concejala... ...Paqui Grignol... ...en asuntos sociales... ...se presentó... ...en el... ...en el... ...de Pleno... ...del Ayuntamiento... ...y ahora pues... ...asuntos sociales pues... ...verá... ...eh... ...a quién va a recaer... ...esos regalos... ...y esos niños... ...que también hace falta... ...¿cuántos equipos serán... ...los que participen... ...en este primer torneo?... ...dieciséis... ...dieciséis equipos... ...dieciséis... ...eh... ...infantiles... ...tiene alguna categoría... ...Vejamines y Alevines... ...todos de Moguer... ...supongo que no... ...de Moguer... ...son tres equipos... ...después... ...bueno... ...pues... ...te nombro por ejemplo... ...los equipos que... ...que van a venir... ...el Patronato Municipal de Deporte... ...de Moguer... ...de Benjamín... ...en ocho años... ...el Racing Unubense de Huelva... ...el Patronato Municipal de Deporte... ...de Moguer... ...de nueve años... ...el Club Deportivo San Fernando... ...de Cádiz... ...Club Deportivo Los Rosales de Huelva... ...el Sporting Club de Huelva... ...el San Roque de Lepe... ...y el Club Deportivo Huelva 2011... ...esto es en categoría Benjamín... ...y en la categoría de Alevín... ...el Club Deportivo Monturrio... ...Monturrio de Moguer... ...el Atlético Onubense de Pila... ...el Atlético Ayamonte de Ayamonte... ...el Club Deportivo San Fernando de Cádiz... ...Club Deportivo San Roque de Lepe... ...Club Deportivo Los Rosales de Huelva... ...el Club Deportivo Racing Onubense... ...y el Club Deportivo de Huelva 2011... ...estos son los 16 equipos... ...que van a componer... ...en este torneo... ...supongo que será... ...el Patronato Municipal de Deportes... ...efectivamente... ...en el campo artificial... ...de nuestro Patronato... ...el próximo 30 de diciembre... ...pues tres citas... ...con el deporte... ...en estos últimos días... ...de fin de año... ...en los que bueno pues... ...el día 30... ...estaremos en ese primer torneo... ...de fútbol base... ...el día 27 de diciembre... ...estaremos... ...con esa gala del deporte... ...donde se premiará... ...el esfuerzo... ...la dedicación... ...la constancia... ...y el sacrificio... ...de los deportistas... ...y el próximo sábado 29... ...la carrera... ...la 29 carrera... ...29 edición de la carrera... ...popular de fin de año... ...José Antonio... ...¿queda algo por comentar... ...dentro de lo que es... ...estos actos deportivos?... ...a mí sí me queda... ...que tengo que dar... ...públicamente... ...tengo que hacerlo públicamente... ...es el agradecimiento... ...tanto a los... ...técnicos deportivos... ...como a la... ...todo el equipo humano... ...de mantenimiento... ...del Patronato Municipal de Deportes... ...están ahí... ...no dejan en ningún momento... ...de que ninguna actividad... ...esté desamparada... ...ellos... ...están apoyando... ...sabemos que... ...e incluso están... ...muchísimos... ...están de vacaciones... ...y se han sacrificado... ...en alguno de sus momentos... ...para poder estar... ...en estas actividades... ...y yo desde aquí... ...sí le quiero dar las gracias... ...a todo el equipo... ...del Patronato Municipal de Deportes... ...el equipo de gobierno... ...se siente orgulloso... ...de tener gente comprometida... ...y gente que quieran... ...ver... ...que su pueblo siga sumando... ...y yo como concejal de deporte... ...enormemente agradecido... ...y desde aquí públicamente... ...pues sí le tengo que dar las gracias... ...a todos y a cada uno de ellos... ...pues nada José Antonio... ...muchísimas gracias por tu visita... ...que todo salga precioso... ...y que tengas... ...buen fin de año... ...por supuesto deportivo... ...como a todos vosotros... ...feliz fin de año... ...y... ...os emplazamos para la próxima semana... ...con una nueva cita... ...aquí en Moguerradio...